Estamos presentando hoy la tercera y última de este semestre, charla de la serie Literature as Commodity. En la oficción de hoy tenemos con nosotros a la doctora Ana Gallego Cuiñas de la Universidad de Granada, una colega y amiga con la que estoy armando un libro que se llama The World Inside. ¿Cómo era, Ana, el subtítulo? Latin American Literature in Global Markets. Ahí está, este es el subtítulo. Que trata de los temas que hemos estado viendo en la serie y muchos más, porque es una de las colaboraciones de colegas de distintas partes del mundo que ven el tema de la vinculación de la literatura con el mercado y las nuevas tecnologías incidiendo en la producción y en el consumo de la literatura. Creo que Ana les dará alguna referencia a ese proyecto. De todos modos, Ana Gallego es profesora de literatura hispanoamericana y comparada y vicedecana de actividades culturales y de investigación en la Universidad de Granada. Entre sus últimas publicaciones se cuenta el libro Reflexiones Interdisciplinarias sobre la lectura, la biblioteca y la edición, publicado en 2020. También publicó la novela argentina del siglo XXI, Nuevos modos de producción, circulación y recepción, publicado en 2019. La carta Reflexiones Interdisciplinares sobre la epistolografía del 2017. Luego Apulmón, o sobre cómo editar de forma independiente en español, efectivamente Apulmón 2017. Y actualmente tienen prensa novísimas, las narrativas latinoamericanas y españolas del siglo XXI. En el día de hoy Ana Gallego les va a hablar del tema de cultura literaria latinoamericana y mercado del libro en el siglo XXI, editoriales, ferias y festivales. Hemos tratado en las tres conferencias de este ciclo de complementar los temas para que ustedes vieran distintos aspectos de las nuevas formas de producción de texto literario, de los nuevos soportes. Y en el día de hoy Ana nos va a hablar justamente de estas formas de promoción del libro que son habituales en Europa, también en América Latina, mucho menos en Estados Unidos, aunque hay otras formas también de promoción colectiva, pública, etc. Pero otro tema para reflexión sobre estas cosas. Entonces con ustedes, Ana Gallego, bienvenida. Bueno, muchísimas gracias Mabel. Bueno, yo quiero empezar agradeciéndote la invitación a este ciclo de conferencias que organiza la Universidad de Washington en San Luis. Para mí es un auténtico privilegio, que duda cabe que lo hayas hecho, por toda la admiración y el cariño que te tengo, pero también por darme la oportunidad de alguna manera de poder compartir este espacio crítico, aunque sea un espacio virtual, pues con otros colegas a los que también admiro y aprecio muchísimo, como, bueno, no sé, Nacho Sánchez Prado, está ahí mi queridísimo Gustavo, Juan Poblete, estudiantes a los que les tengo un cariño muy especial, como Jonathan, bueno, también veo otros estudiantes de la Universidad de Granada. Bueno, muchas gracias a todas y a todos por acompañarme en esta charla. Una charla que en realidad forma parte de un libro que estoy finalizando, que se llama justamente Cultura Literaria y Mercado del Libro en el siglo XXI, Editoriales, Ferias y Festivales, y que he articulado en tres secciones. Una primera introducción, después voy a hablar de... En esa introducción voy a situar de alguna manera a los Haraway mi conocimiento dentro de lo que es la sociología de la literatura, que va a ser como el marco amplio de la lectura que voy a llevar a cabo, y mi propuesta sobre una crítica literaria del valor. Después me voy a centrar en la noción de cultura literaria, y me voy a situar también en ese debate. Y finalmente, dentro de ese paraguas de la cultura literaria, voy a tratar tres acontecimientos, tres fenómenos, muy de puntilla por el tiempo, pero bueno, que son las editoriales independientes, las ferias y los festivales. Pues bien, voy a comenzar la lectura de mi texto, y lo voy a hacer con dos citas. Una de ellas es de Cristian Marazzi, que dice así, The private has become public, and the public has become economic. Y otra de él, gran Luis Althusser. Todo es material. Es innegable que en la última década se ha producido un giro material, sentido adorniano, en la crítica latinoamericanista, que ha supuesto una vuelta a la sociología de la literatura desde varios ángulos. El estudio del mercado editorial, la feria, los premios, y los agentes literarios principalmente. Se han dejado de lado otros fenómenos, como los talleres literarios, los festivales, los másteres de escritura creativa, las residencias. Sin duda, todo esto, enfoque, son los que mejor se avienen hoy día a la reflexión política y social sobre la cuestión material de la literatura, que ha sido orillada de nuestra agenda crítica en favor de otro tipo de estudios, como los de la memoria, los transnacionales, subalternos, decoloniales, afectivos, feministas, queer. Bueno, ya que está aquí Juan Pueblete, pues basta echarle un vistazo al índice de su libro New Approaches to Latin American Studies, de 2018, para ver que justamente en todos los giros que él registra no está la sociología como tal, aunque sí lo social. Recordemos que la sociología marxista de la literatura es desarrollada en los años 60, en la escuela de Birmingham, por figuras como Raymond Williams, Richard Howard y Stuart Hall. Luego, en los 70 y 80, emerge una generación de sociólogos culturales, Bennett, Frou, Mirner, Bourdieu, y sociólogos de la literatura, Goldman, Scarlett y John Hall, que llevan a la disciplina a su época de máximo esplendor. Más tarde, en los 90, es desplazada por el avance de los nuevos materialismos, los departamentos de literatura de Estados Unidos, al socaire justamente de la globalización, que supuso la aplicación de una metodología sociológica antihermenéutica, antiestética, de análisis de datos, llamada por Franco Moretti, como sabéis, Distant Readings, por Bessi Marcus, Surface Reading, y por Felskin, Post Critical Reading. Las debilidades de este método, que es netamente positivista y cuantitativo, ya han sido señaladas y no me voy a detener en esto, aunque esto no invalida a mi juicio que la sociología de la literatura y su visión materialista no resulten políticamente provechosas para la crítica literaria latinoamericanista del siglo XXI, dado que la literatura es una mercancía histórica e ideológica atada a la economía real y depende en todas sus disposiciones, sociabilidades y afectos, como nos recuerda Sara Bruggett, de las lógicas del mercado, que sin duda transforman el gusto y la propia práctica literaria. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacer entonces sociología de la literatura más allá del dataísmo? Y esa pregunta es la que motiva esta charla, y la que yo creo que nos interpela directamente a todas y a todos en las que nos estamos dedicando a los estudios literarios en la tercera década del siglo XXI. El sentido de la obra no solo reside en la construcción textual, sino en las condiciones materiales de producción, en la materialidad, en la circulación, en la visibilidad, que delimitan un sensor y una legibilidad, y cuando hablo de régimen de legibilidad lo hago desde la noción de Roland Barthes, porque me resulta mucho más provechosa que la de Inteligibilidad de Foucault, por ejemplo, o la de Decibilidad, lo de Cibre de Rancière, y se impone también como tarea crítica la reflexión sobre los modos en que estas instancias, instancias como las editoriales, las ferias y los festivales, generan valores, valores no solo estéticos, sino económicos, sociales y políticos, para la aprehensión cabal del producto literario como hecho social. En esta órbita han progresado en los últimos años, y también voy a pasar por aquí muy rápido, pero es importante que hagamos este repaso genealógico casi, o arqueológico, varias especialidades sociológicas, sobre todo en la academia inglesa y francesa. Las que se han recuperado sobre todo, las más visibles, la sociología de los textos, la que aborda la historia del libro, la sociología de la lectura, la sociología de los campos, esta ha sido la más cultivada, sobre todo desde la formación del cano literario, por Bourdieu, Sapiro, la misma Amabel, por Moraña, la sociología reflexiva, sobre las modas académicas, los grandes estudios de Terry Eagleton, la sociología de la globalización, más conocida como literatura mundial, que también ha cobrado muchísima importancia en la última década, los textos de Casanova, Moretti, Damroche, Parks, el mismo Gustavo Guerrero, Müller, la sociología de la valoración o evaluación, y me voy a parar en esta tipología, la que ha practicado Oman, Hirsten Smith, Budmancy, Austin, Michel Lamont, que trata de las pluralquías y heterarquías valorativas, y de la producción del valor, que también James English llama la nueva sociología cultural. Esta rama procede, recordamos, de las teorías marxistas del valor, o sea, de Marx, de Simmel, después de Adorno, y de la sociología de la cultura, de Raymond Williams y de Freud, principalmente, hasta llegar a la última crítica del valor asociada a la esfera del trabajo que han desarrollado desde Alemania Robert Kurz, y todo lo de la revista Crisis. De todas ellas, la propuesta sintetizadora de Michel Lamont es la que me parece más productiva, puesto que trasciende el método descriptivo y pragmático de la sociología para atender al doble análisis cualitativo y cuantitativo. Y también quiero aclarar una cosa, una especie de nota a pie de voz o algo así. Y es importante también que atendamos a lo cuantitativo, no solo por una imposición cientificista, porque parece que volvemos a la sociología de alguna manera, porque tenemos esa espada de Damocle, de incorporar lo empírico a las humanidades. No, yo creo que realmente la objetivación cuantitativa de las prácticas, del estudio de las prácticas culturales, a partir de determinados casos, nos ayudan para poder extraer modelos teóricos, modelos de pensamiento, justamente de los casos, no al revés. No establecer nuestro típico marco de interpretación o hermenéutico y con ello acercarnos a los casos. De los complejos procesos de inclusión y exclusión que privilegian las matrices de valor, que dan lugar al reconocimiento y a la consagración en la esfera literaria. No obstante, por lo que respecta a la literatura latinoamericana, considero que deberíamos dar un paso adelante y ensayar una suerte de crítica literaria del valor. Y bueno, esto es una denominación tentativa, cuya especificidad consistiría, además de usar este método combinado de Lamont, que es etnográfico, estadístico y teórico, muy de la teoría crítica, en aplicar técnicas como la del close reading para la interpretación de la forma-valor expandida de la práctica de los agentes de la cultura literaria. Que planteo abordar desde dos categorías concretas, y que para mí estas dos categorías cristalizan los verdaderos retos del latinoamericanismo materialista del siglo XXI. Uno, la sociología del escritor, que consistiría en el estudio de la construcción de la figura de escritor, como un marco de elegibilidad y de legitimación, es decir, hacer un estudio a través de entrevistas, imágenes, archivos personales, interactuación en redes sociales, formas de construcción del gusto, análisis de la forma de trabajo literario, o sea, del análisis del trabajo inmaterial y del trabajo material del oficio de la literatura, por ejemplo, a contraluz de las industrias creativas, de los tipos de profesionalización y de precarización, y la segunda sería una especie de sociología de la mediación o de la producción literaria, que se basaría en el estudio de los que yo propongo, de catálogos de editoriales, de programas de ferias y festivales, de los programas de los másteres de escritura creativa, de las técnicas y de los escritores que se usan en los talleres literarios, de las listas de premiados, del comportamiento de los mediadores, que por supuesto también pueden mezclarse con instrumentos de la sociología cuantitativos o de la etnografía como entrevistas. Con este horizonte, no solo es necesario, sino urgente, pensar en la actualidad la literatura como cultura pública material, es decir, como producto comercial y también como patrimonio cultural, y atender a los nuevos modos de producción y circulación de los valores literarios que promueven gatekeepers, como las editoriales independientes, y bueno, también aquí aclaro que, bueno, entiendo el gatekeeper no como Marlin, como una persona mediadora, sino que en el siglo XXI, sobre todo en la cultura literaria, lo que proliferan son gatekeepers que responden más a la idea de dispositivo fucolteano, de una red de poder. Digo gatekeepers como editoriales independientes, ferias y festivales, que para mí son los responsables de la visibilidad, invisibilidad, legibilidad e elegibilidad de determinados sujetos y objetos. Esto supone leer la literatura contra pedo de la esfera pública, una esfera pública que hay que entenderla más allá del concepto jabermasiano de esfera pública, entenderla más bien como un espacio para el disenso político, como propone Chantal Mouf, y del mercado global, ya que este no solo afecta a la comercialización de las obras, sino a las obras mismas y a los escritores que las producen. Es decir, afecta a la praxis literaria, a la relación material y simbólica del sujeto lector-escritor-mediador con el objeto libro. El mercado de la literatura se ha expandido enormemente, se ha hipersegmentado y virtualizado en el siglo XXI, como lo literario y sus valores, hasta el punto de que identifico, y bueno, por supuesto, esto también es muy discutible, pero cuatro acontecimientos a lo de les materiales que signan el consumo de la cultura literaria a la actualidad. El primero es el de los fenómenos de la edición independiente, las ferias del libro y los festivales. El segundo, la espectacularización del escritor y la precarización del oficio literario. El tercero, la profesionalización y visibilización de los mediadores de la literatura. Y el cuarto, la randomización, y esto lo digo jugando con literatura random house, de la literatura en lengua castellana a partir de 2015. Pero antes de abordar el primero, porque bueno, el objeto de esta charla es el primero de estos acontecimientos, los otros telos de desarrollo en mi libro, me voy a detener en una categoría que he mencionado varias veces en esta introducción y que hasta ahora no he aclarado, y en la categoría de cultura literaria. ¿A qué me refiero con cultura literaria? Desde la posmodernidad, asistimos al creciente allanamiento epistémico, esto es un problema que llevamos arrastrando no solo en el campo de la literatura, de una miríada de nociones teóricas y críticas que acaban comportándose en la atalaya discursiva como un significante vacío o aconceptual. Esto es lo que ha ocurrido justamente con la idea o episteme de cultura literaria, que es necesario redefinir hoy a partir de sus nuevos usos estéticos, sociales y materiales. Para ello, habría que retrotraerse al Raymond Williams de Culture and Society, de 1958, que describe la cultura de la literatura no solo como un cuerpo intelectual o trabajo imaginativo, sino como un modo de vida. Me voy a saltar toda la genealogía y voy a citar recientemente a Hernán Banoli, que vuelve sobre este término, apoyándose en Weber, y define la cultura literaria, cito, como entramado complejo de prácticas sociales que se organizan como una secta. Dice exactamente, la cultura literaria es un sistema dotado de afectos, de creencias, de ritos profanos y también mitos y clérigos. Es una red de sociabilidad construida alrededor de la palabra escrita y de diversas performas, que siempre tuvo una relación ambivalente con la industria cultural. Fin de cita. Estoy de acuerdo con Manoli en lo esencial, aunque me gustaría hacer una serie de matizaciones y precisar un poco más los contornos de esta definición, que me siguen pareciendo muy bajos. En primer lugar, son cuatro los matices que voy a hacer. En primer lugar, considero que la cultura literaria no es tanto un sistema, propiamente dicho, porque si no, para mí sería prácticamente lo mismo que hablar de campo literario, sino más bien la expansión social, esa esperada, como diría Espósito, de lo literario en la esfera pública, más allá del objeto libro. En festivales, ferias, talleres. En segundo lugar, más que organizarse o ser organizada por en una secta es producida y consumida por una comunidad letrada que conforma una élite, como dice Bruggett, puesto que la pertenencia a la reading class significa tener tiempo, tiempo para leer y escribir, algo que la mayoría de habitantes del mundo no pueden imaginarse. Como diría Roberto Hall, para tener una cultura hay que tener una economía. Y participar en la economía literaria es una marca de privilegio social. Entonces, esa comunidad letrada es una comunidad privilegiada. En tercer lugar, y esta cuestión de clase se suele borrar, y bueno, de un máximo materialista no podemos borrarla tan fácilmente. Otra característica de la cultura literaria sería su no ser en la gran estética. Esa gran estética que refleja del ojo mónico, de la ideología burguesa, y de todo lo que ya nos habló Terry Higgleton, sino su ser en común, público-social, puesto que cuando hablamos de cultura literaria, en realidad, nos estamos refiriendo a la cultura pública literaria, entendiendo la cultura pública como un espacio para el disenso, como la aparición, como diría Hannah Arendt, en lo común político. Como explica Raffel, la producción artística actual ocupa en gran medida espacios públicos, y en ellos la literatura desempeña un papel determinante, aunque se haya exaltado más en los últimos siglos su naturaleza individual y silenciosa, en contraposición a lo espacial, a lo público y al oral, que siempre ha existido. Sin embargo, desde la posmodernidad globalizadora, lo literario se inscribe y se exhibe cada vez más en los espacios públicos, a través de lecturas, de conferencias, de debates y de performance. En estos actos, asistimos también a una publicación, un hacerse público de la creación literaria fuera de la edición y del libro, que no hace más que prolongar su ejecución para buscar nuevos públicos y demostrar su vitalidad ontológica, aunque la crítica lleve las dos últimas décadas hablando de la muerte de la literatura, la literatura no hace otra cosa que probar su vitalidad ontológica. Es decir, para explorar nuevos imaginarios o ideas de la literatura en su devenir cultura literaria. Y la última característica de esa cultura literaria para mí sería su ser material, como objeto, pero también como espacio, como espacialidad, ya que cuando hablamos de cultura literaria también nos referimos a la cultura material de la literatura, a los modos de producción y mediación que no solo generan valor literario, sino económico, social, político e incluso académico. Por ejemplo, pienso en los másteres de escritura creativa que van desplazando a los másteres de literatura en talleres, en residencias, blorts, en fin. Todos estos agentes se vienen a una idea plural de publicación que trasciende los derechos de autor y la venta de libros para proponer, como dice Raffel, otras economías de lo literario basadas en la comunicación social. Entonces, la cultura literaria podría definirse como la experiencia socializada de la performance material de lo literario, entendiendo la performatividad desde Butler, como el género en Butler, desde su contingencia, desde su desdefinición, desde su ser expansivo y dialéctico, que ha ido desplazando, en ningún momento sustituyendo, porque hay una convivencia y una dialéctica, a la literatura entendida como experiencia simbólica de pensamiento, una experiencia de pensamiento de la lectura en solitario. Es innegable que cada vez hay menos tiempo para el silencio, para la intimidad y eso afecta la predisposición que tenemos a la lectura, que requiere de una inversión temporal y personal. Al mismo tiempo, no se apuesta políticamente por una educación que enseñe a la ciudadanía los valores de la literatura y de lo literario como una forma de pensamiento y de subversión y no solo de evasión, de valoración de experiencias estéticas y esto provoca que la lectura literaria sea cada vez menos practicada y que lo haga solo esa élite de la que hablábamos o nosotras y nosotros en las aulas universitarias y en nuestras clases. En cambio y paradójicamente el consumo de cultura literaria en estos acontecimientos y espacios cada vez es mayor y esto es consecuencia clara del giro colectivizador y performático al que asistimos también desde finales del siglo XX que ha propiciado esa vuelta a la prístina matriz social de la lectura y a la reivindicación de la literatura como un bien público un bien común compartido a través de redes de sociabilidad que trascienden la ciudad letrada tal y como la concebía Ángel Rama. Ahora encontramos más bien una miríada de comunidades letradas que están dentro y fuera de la ciudad incardinadas en identidades locales comunales muchas veces resistentes y disidentes frente a la escritura hegemónica modernizadora al servicio del poder colonial institucional propia de los letrados urbanos de la que hablaba Rama la comunidad letrada del siglo XXI es comunidades letradas es plural es más reducida está formada en el disenso y no en el consenso es creadora de escrituras heterogéneas performáticas anacrónicas e incluso a veces decoloniales que se hacen públicas en espacios sociales no estatales o institucionales que son los que significan la cultura literaria con estas consideraciones presento un análisis de esta cultura literaria actual en América Latina desde los artefactos que para mí más la define la edición independiente las ferias y los festivales lo que supone pensar en la forma en que la literatura es producida socialmente como una categoría cultural pública como un producto o espacio material propongo además no sólo que la crítica literaria atienda a estos objetos que van más allá del libro sino que plantea una reflexión sobre los modos de lectura y las epistemologías de este tipo de fenómenos algo que se ha hecho más desde el costado sociológico pero no desde la crítica literaria la mayoría de estudios que nos encontramos en lengua inglesa o francesa sobre estos temas tienen un punto de partida como he dicho muy escorado a la sociología centrados en el estudio de audiencia basado en modelos de trabajo de campo en entrevistas encuestas en observación participante que son necesarias y me parecen muy útiles pero no se considera ni la edición ni la feria ni el festival y ahora cito a Sapiró por su papel en el proceso de reconocimiento y de legitimación de las obras y de los creadores y eso es algo incontestable sin duda cumplen estos artefactos con una función legitimadora de reconocimiento de atesoramiento de capital simbólico y económico que impacta en los escritores en las escrituras en el campo y en el mercado voy a centrarme ahora en el mercado del libro en el siglo XXI y en estos tres artefactos de acontecimiento que son las editoriales independientes las ferias y los festivales en primer lugar asistimos en el siglo XXI a un notable incremento de las pequeñas y medianas editoriales que han sido denominadas independientes y no me voy a detener tampoco en esta charla en discutir este término si alguien está interesado puede acudir yo tengo un artículo en mi portal de academia.edu puede verlo han corrido ríos de tinta sobre la pertenencia o no de hablar de edición independiente de edición alternativa microedición autogestionada artesanal voy a usar el término independiente como un término franco aunque esté muy problematizado lo mismo que usamos el término de boom que seguimos problematizando 50 años después pero lo usamos como una herramienta de comunicación que por un lado abonan la biodiversidad con la publicación de géneros menores lo de les descuidado por los grandes grupos como la poesía el cuento el ensayo y el teatro porque son menos comerciales y que por otro en algunos casos reactivan una suerte de contracultura material a través de medios de producción alternativos y entiendo los alternativos casi como la categoría de éxodo de Paolo Virno a los productos industriales estandarizados en contraposición se propone un modo de producción más artesanal como por ejemplo hacen las cartoneras o los libros del Codel etcétera esta disidencia material también la encontramos en algunos sellos medianos como eterna cadencia sexto piso Wethers que se han convertido en verdaderos impulsores de políticas y poéticas experimentales muy ancladas en la tradición local y en lo nacional que es fundamental en estos artefactos en esa vuelta a las literaturas nacionales hasta cierto punto anacrónicas a los Didi Uberman que luego son absorbidas por grandes editoriales como Anagrama o Literatura Random House que se vuelven subsidiarias de la tasación del valor de estas independientes o sea estas independientes son las que pasan el valor las que publican a los noveles y que después son absorbidos por Anagrama o por grandes grupos de esta forma actúan como laboratorios de valor y estoy de valor literario citando a Gustavo Guerrero lo que les acredita como primeros gatekeepers de la literatura latinoamericana mundial el papel que cumplen las independientes en el sistema literario actual se asemeja entonces a las acciones artísticas de avanzada propia de la vanguardia más combativa de principios del siglo XX como también apuntó Gustavo Guerrero en las revistas eran las que publicaban manifiestos en los años 20 y ahora son las pequeñas editoriales las que desde la militancia sobre todo las editoriales de poesía las que han revitalizado la cultura literaria alternativa de ahí han surgido sistemas de asociación y colaboración para elaborar y distribuir libros como las ferias de las millones de ferias del libro independiente la del libro alternativo autogestionada que han supuesto la constitución de redes de sociabilidad editorial subcontinentales y transatlántica porque la novísima literatura latinoamericana también se publica en países occidentales de habla no hispana en sellos independientes no solo en grandes grupos como sucede con la nueva frontiera en Italia con Metaillier en Francia con Klaus Wagenbach en Alemania o Sudakia en Estados Unidos todo ello delinea un circuito del libro iberoamericano contra hegemónico alternativo a los grandes grupos de la industria editorial española y alemana Planeta y Beltesman que controlan la gran parte del mercado más del 80% del mercado latinoamericano incluso podríamos hablar de que estas independientes en algunos con matices practican un materialismo decolonial en el sentido en el que el capital que se usa para la producción y distribución de libros es propio emancipado no depende de la industria española o alemana que es la que desterritorializa estas prácticas para caracterizar el trabajo que desempeñan estas pequeñas y medianas editoriales cuyas políticas de biodiversidad son fundamentales para la preservación y equilibrio de nuestro ecosistema del libro y aquí os quiero hacer una pausa y voy a compartir pantalla no sé si estáis ahora mismo un momento viendo la pantalla ¿veis? estáis viendo ¿no? bien bueno aquí este gráfico en realidad cuando hablaba de la sociología del escritor y de la importancia también de que prestemos de bueno por supuesto esto significa siempre salir de nuestra zona de confort como críticos y críticas literarias y de dialogar continuamente con otra disciplina algo en lo que ha sido un faro para todos Mabel Moraña pero que es muy difícil pero por ejemplo este estudio este gráfico este grafo pertenece a un estudio que hice con un economista y con un especialista en bibliometría con redes de twitter y de sociabilidad que habían creado 164 editoriales independientes a las que estuvimos a las que ellos estuvieron siguiendo durante unos meses para comprobar la hipótesis que yo tenía de que justamente las editoriales independientes lo que hacen es mostrarnos una cartografía contrahegemónica de circulación del libro a la de los grandes editoriales en la que ya en el centro no está España sino que en el centro están editoriales como Eterna Cadencia como veis que tiene un grado de centralidad brutal es decir todas las españolas que son las que aprecian en azul están mirando Eterna Cadencia por supuesto las mexicanas las verdes en segundo lugar estaría sexto piso por supuesto pero fijaos que las españolas las que están más cercanas al grado de centralidad no se ve pero es periférica entonces esto reconfigura este sector alternativo el mapa de poder en el sector del libro y eso abona la biodiversidad es muy positivo bien estas políticas de biodiversidad las hemos estudiado a través de un proyecto de la Universidad de Granada en la que han participado muchas compañeras de mi departamento yo soy la directora se llama Ecoedit es una plataforma de editoriales independientes para el ecosistema literario hasta la fecha hemos hecho dos estudios y en total tenemos 349 editoriales independientes de España y de América Latina es la plataforma editorial más grande de independientes que existe hasta la fecha medimos así como una suerte de colegía editorial de los campos nacionales y lo hacemos en función de una bolsa de 10 valores que significan esa biodiversidad para nosotros esos valores de coedición son por ejemplo y que son los que significan la independencia editorial porque justamente lo que notábamos es que había muchísima discusión sobre lo que significaba ser independiente o no pertenecer a un gran grupo o no pero no se definía en términos objetivos que podía significar una praxis editorial independiente entonces nosotros establecimos basándonos en la economía del bien común de Christian Felber estos criterios como un porcentaje mínimo de noveles publicados de géneros no comerciales o menores como la narrativa el teatro el ensayo traducciones a lenguas no hegemónicas etcétera en una segunda etapa que hemos comenzado en septiembre hemos ampliado el estudio de políticas y hemos incluido tres políticas más políticas de igualdad políticas de sostenibilidad que están llevando a cabo estos pequeños sellos y que también están a la vanguardia y le siguen a la saga los grandes y políticas de inclusión esto es muy interesante porque en términos de igualdad y de lenguaje inclusivo se está haciendo muchísimo en el sector mediano sobre todo de la independencia de uso también de materiales reciclados de biotintas de publicación con determinados papeles de formato ebook y también en inclusión o sea los pequeños también están potenciando muchísimo de alguna manera formatos como el audiolibro el ebook incluso algunos libros en braille en fin se están haciendo cosas la verdad que es muy chula en este sector bueno ahora voy a dejar de compartir y me voy a centrar en se ha dejado de compartir ¿no? sí ferias y festivales bueno un apunte antes no obstante hay que tener en cuenta y esto es algo que no me da tiempo de tratar pero que esto es importante que muchas independientes destinan ¿no? por la supervivencia algunas de sus colecciones a la autoedición encubierta o no y esto es importante porque la autoedición justamente es uno de los grandes negocios literarios del siglo XXI como bien ha sabido ver Amazon porque claro y además esta autoedición es la responsable también de este boom editorial que supone un exceso productivo y por tanto de recibo de libros que nacen muertos porque nadie los compra ni los lee como en esa novelita de efectos secundarios de Beltrán es decir que son libros que se autoeditan y que están destinados solo a no al consumo sino a la mera obsolescencia ¿no? prácticamente Borigro y en volverse público abordó ya la forma en que internet se constituye como una buena opción para la producción y distribución del arte en lo que atañe a la literatura la autopublicación en internet es una posibilidad que está creciendo sobre todo en Estados Unidos todavía en el hispanismo vamos poco a poco pero de momento no supone una vía de legitimación a no existir valoración es decir mediación selectiva tasación del valor lo mismo que sucede con la autodición en papel que sigue siendo muy denostada y sigue siendo un tabú sobre todo para la crítica literaria a lo que también llama paradójicamente la atención porque grandes autores como Borges Lorca García Márquez se autoeditaron su primera obra entonces bueno tendríamos también que reflexionar sobre la autodición lo más parecido que tenemos es Goodreads esa plataforma esa red social de escritores lectores que fungen de críticos de otros libros pero hasta la fecha y lo que yo por lo que pude ver hasta hace un par de meses en esta plataforma apenas se suben libros autoeditados por Amazon o por plataformas similares de otra parte a la par que se va digitalizando la producción y comercialización de libros crecen las experiencias en vivo de ferias y festivales en América Latina en las que participan estas comunidades de letradas inoperantes de escritores lectores que se definen por la comunización de la experiencia simbólica y material de la literatura como si fuera un sociolecto residual estoy citando a Brugget que se comparte en espacios de esa esfera pública no estatal o estatal porque las ferias y festivales literarios más importantes están en parte patrocinados por instituciones del Estado y fundaciones de empresas que también desgravan con estas participaciones como ocurre en los casos del Hay Festival de Cartagena de India o del Filba Internacional de Buenos Aires que invierten en espectáculos culturales como forma de autopromoción política e incluso como inversión turística en general funciona como sistema de mecenazgo dice Vanoli pero también como artefactos críticos donde la reflexión sobre lo literario está por encima del consumo de libros algo que llama muchísimo la atención ahora os explicaré cómo he hecho el estudio en los festivales sobre todo cómo es fundamental dedicar siempre un espacio al Estado de la literatura a la vindicación de su autonomía de su función social prácticamente a la necesidad de reclamar su vitalidad y la necesidad de que siga existiendo estos sistemas de mecenazgo y esto también se ha trasladado a las ferias porque justamente las ferias profesionales del libro se han ido festivalizando en los últimos años como la FIL de Guadalajara por ejemplo y bueno y esto es un fenómeno que después voy a intentar tratar en estos espacios se recrea una atmósfera intelectual que da lugar a la revisión continua y autolegitimadora de significados contemporáneos y de posibilidades futuras de la literatura bajo la premisa y aceptación de lo que he dicho antes su funcionabilidad social su valor de uso su utilidad paradójicamente tanto en festivales como en ferias entonces hay un retorno de lo sublime se vuelve a la utopía de un mundo literario autónomo que comparte una misma estructura del sentimiento como diría Raymond Williams en estas experiencias compartidas de esa comunidad letrada del siglo XXI y según los estudios sociológicos más del 60 70% de los asistentes a estas ferias y festivales son mujeres de clase media con estudios se reproducen nuevas subjetividades formas de vida como la entendía Gambe y sociabilidades que crean necesidades cimentadas en la producción y en el consumo de cultura literaria por tanto de lo que se trata finalmente es de mantener viva esa fe o crédito literario no para conseguir más lectores para educar en la lectura sino para generar más productores y consumidores de literatura porque los asistentes a estos acontecimientos a estos eventos suelen ser se declaran todos en un 70-80% por supuesto consumidores de literatura pero también productores o son escritores o quieren ser escritores o son editores o quieren serlo o traductores o sea que son del gremio de la comunidad letrada lo que conlleva la proliferación de figuras polivalentes que son a la vez lectores escritores editores como los casos de Washington Cucurto Diego Zúñiga Tabara Tenenbaum cada vez nos encontramos más con este tipo de figuras en estos casos el intelecto la teoría el trabajo la poiesis su producción y la acción la plasis política se trenzan en ganas de un proyecto colectivo como también sucedió con belleza y felicidad con tamarisco con carne argentina los mudos etcétera si hacemos un repaso por los estudios sociológicos anglosajones principalmente porque no hay lengua castellana sobre la industria cultural y los festivales también ocurre con las ferias nos percatamos de que los 90 tuvieron una valoración negativa o apocalíptica de este fenómeno en la órbita de Adorno y Jorgeimer para los que la industria cultural recordemos disuelve el valor de uso de la cultura y su carácter emancipado es decir estos estudios lo que decían era que los festivales no atraían a los verdaderos amantes de la literatura y que no eran lectores comprometidos o sea que estaban vendidos a lo comercial más tarde ya entrado el siglo XXI encontramos una lectura más positiva o integrada en la órbita de Benjamin recordemos para que el arte de masa puede producir también extrañamiento y ruptura pero sin embargo los estudios literados se han quedado al margen de los book fairs o de los festival studies bueno de los book fair menos pero sin duda de los festival studies por eso es necesario articular un marco teórico de pensamiento una caja de herramientas como lo imaginaba Bickenstein que parta del concepto de la propia crítica literaria o de la teoría crítica para interpretar estos acontecimientos como formas literarias porque ¿qué es la programación de una feria o un festival sino una poética? un conjunto de actividades que dicen la literatura de una forma dada ¿qué es un catálogo de una editorial sino una ideología de la literatura? aclaro que entiendo una noción de programación no solo como una praxis sino como una teoría como la cristalización de una política de la literatura lo rancier que por un lado refuerza la práctica social a la que se aviene la cultura literaria o lo que es lo mismo la dimensión colectiva de esa experiencia literaria o la sociabilidad de la literatura como hacedora de comunidades letradas y como potencia performática en su diálogo con otras formas artísticas pero por otro estos fenómenos producen y ponen en circulación valores simbólicos y económico mediante una oferta literaria que funciona como discurso legitimador de una idea muy concreta de la literatura en cada uno de los festivales se ve claramente si como afirmaba Jill Roy la selección de textos es una selección de valores la selección de libros de actividades y de autores en un festival en una feria o en una editorial es también una selección de valores una dinámica de poderes representada en una textualidad en la textualidad de estos catálogos y programas y claro toda textualidad está formada de relaciones intertextuales con otros catálogos con otras ferias con otros festivales aquí el enfoque que estoy aplicando obviamente es materialista o sea sobre todo me estoy basando en Adorno en Williams en Gux en Throsby en Hirsten Smith ya que considero que el valor es producido y negociado histórica y socialmente o sea no como Bloom no es transhistórico por el campo literario por los agentes por el mercado y por las instituciones esto significa primero que el valor es radicalmente contingente eso se puede ver los análisis que he realizado son de los últimos cinco años cómo va cambiando con los años y segundo el valor de los productos culturales como ya indicara Valery es eminentemente económico en virtud de la oferta y de la demanda y no de la producción de la escritura es decir no del trabajo literario porque ahí está la problemática de la literatura del valor del trabajo literario y por eso todas las discusiones acerca de la excepcionalidad económica de la literatura cuánto vale un cuento cuánto vale escribir un cuento la comunidad produce y pone a circular unos valores de cambio y no otros y cada comunidad lo hace por eso Dan Ross define la literatura mundial desde ese paradigma que es lo mismo que decir desde la globalización porque la actualidad consagra menos el campo nacional que el mercado global de ahí que binarismo como alta cultura cultura de masa evasión subversión centro periferia valor de uso y valor de cambio que hace tiempo que se revelaban fútiles aparezcan totalmente desintegrados y en primer plano como valores que promueven las ferias los festivales y algunas editoriales independientes fruto de un determinado reparto de lo sensible que los trenza y que tiene variaciones temporales y geopolíticas porque hay una diferencia muy clara entre las ferias del libro y los festivales literarios por ejemplo de Cono Sur con respecto a los de México o a los de España digo algunos de los que ha estudiado va de suyo que las jerarquías de valor que tiene que ver con la estética como ya apuntara Baudrillard se han diluido por la pérdida de hegemonía de la literatura y la cultura del espectáculo y también de la legitimidad pública de la academia porque la crítica literaria universitaria pues ha perdido ha ido perdiendo todo su espacio en la esfera pública justamente en favor de estos mediadores de los festivales de listas como Bogotá 39 como Granta incluso por las intervenciones de los propios escritores que fungen más de críticos literarios que los propios críticos literarios en favor del triunfo de la imagen audiovisual y del relativismo o crisis del patrón único común de valoración pero esto no significa que hayan desaparecido por completo las fuerzas productivas estéticas como las llamaba Adorno ni de la obra ni de sus instancias de mediación las editoriales ferias festivales literarios como Cape Keeper son generadores de patrones es decir de cadenas de valores disímiles y utilizo este concepto en alusión al de cadena de texto de Roland Bar para poner de relieve que el sistema de valoración en estos artefactos también se ha expandido en valores políticos porque también hay un valor de uso para los gobiernos y para las empresas ideológicos hay determinadas ideas de la literatura para el campo y para el mercado literario sociales que confieren en una red de sociabilidad con los pares y con otros gatekeepers estéticos de lectura y escritura de determinados géneros literarios y materiales determinadas técnicas de traducción de edición y de profesionalización a todos ellos se le da una forma social que es lo mismo que decir legitimidad estética comercial en sus programas o catálogos a través de distintas categorías de clasificación simbólica de géneros de escritores y de performance qué valores sobresalen más en un festival en una feria que en otra qué posiciones toman uno y otro en el debate y en el mercado en el debate crítico y en el mercado literario si hacemos un close reading y cuando hablo de close reading no hablo tanto de hacer un análisis hermenéutico sino una lectura atenta y estratégica de los catálogos de las historiales independientes de los programas de los festivales como texto significante para la reproducción de valores de estos valores estéticos políticos y sociales como síntomas de las políticas que operan en un campo literario y en el mercado global si hacemos este close reading de la feria y festivales latinoamericanos más destacado en el último lustro observamos que sobresalen cuatro políticas simbólicas y materiales que pueden identificarse como procedimientos de valoración de la literatura latinoamericana actual primero políticas autolegitimadoras de la cultura literaria y de su experiencia socializadora voy a poner ejemplos de todo esto dos políticas bibliodiversas determinados géneros que se van a ponderar frente a otros igualitarias e inclusivas políticas de oralidad tercero políticas performáticas de lo literario en relación a otras artes y cuarto políticas de espectacularización de la imagen del escritor la primera razón por la que se asista a un festival es por el encuentro de un escritor todas ellas tienen un doble impacto comercial y retórico y dan lugar a determinados imaginarios significados discursivos que están mediados por estos dispositivos ferias y festivales pero que también están socialmente construidos por las comunidades letradas que participan de ello porque se nutre y ahora me voy a ir para explicar todo esto que parece quizá un poco abstracto voy a volver a compartir con vosotras y con vosotros el powerpoint y a explicaros está ¿no? ¿ya? ¿compartido? bien bien aquí están las cuatro políticas de las que he hablado para el análisis de ferias y festivales he utilizado el mismo más o menos el mismo modelo o sea políticas a las que están asociadas una serie de valores para la clasificación de ferias y festivales lo he hecho sobre la base de una tipología festival global o feria global festival local o feria local y festival comunal ¿vale? o o comunal he puesto aquí el cuento de la casa de los tres cerditos ¿no? porque de alguna manera y esto también ocurre como con las con la con el sector editorial representan modos de de producción y condiciones materiales de producción ¿no? que están al albur del lobo feroz que es el mercado capitalista de alguna manera voy a definir muy brevemente lo que entiendo por ferias y festivales comunales serían estas ferias o festivales pequeños muy especializados principalmente son de poesía cuyo formato se ha extendido enormemente la última década hay centenares de festivales de poesía con un carácter contracultural y alternativo asociado a emprendimiento editoriales autogestivos artesanales o independientes por ejemplo el festival grito de mujer o la filia de bogotá las ferias y festivales locales que serían como la de la casita de madera de los cerditos los ejemplos que he estudiado son la furia del libro de chile o el filo internacional de buenos aires por ejemplo se suelen celebrar en capitales nacionales o en grandes ciudades con una voluntad cosmopolita de promoción de identidades literarias y economías nacionales para consolidar esa identidad y esa economía consolidarlas en el mercado global en este caso la línea de fuerza es lo que podríamos llamar la localización es decir reforzar la creatividad y el negocio local así como los imaginarios nacionales para ganar visibilidad y legitimidad en el circuito de la literatura regional por supuesto latinoamericana que es el espacio en disputa pero también mundial en sus programas priman las heterarquías lo voy a explicar de escritores y de temas y su afán es más profesionalizante que educativo o de promoción de diversidades aunque también se dirige a niños como en el caso del filba o a zonas desfavorecidas pero sobre todo está muy 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 centrado en un público principalmente culto local que está en síncro con lo global y en fuentes e ideales cosmopolitas las ferias y los festivales globales serían los de mayor tamaño y que comparten un modelo de actuación mundial como la red de festivales del Hey Festival de Cartagena de Indias que están centrados en la novedad en el sector editorial o sea no se trata tanto de temas y problemas de la literatura sino de la presentación de libros de los últimos libros de grandes escritores de temas de moda y de la espectacularización de la figura del escritor como figura individual el criterio de selección por tanto es eminentemente jerárquico hay unos cabezas de cartel y la naturaleza del público asistente es muy heterogénea ¿por qué? porque hay un afán democratizador y de diversidad cultural en estos festivales en caso de ferias como la de Fil sucede lo mismo pero en el terreno profesionalizante hay entonces una estrategia geopolítica y económica ya que suelen además realizarse en ciudades culturales que no son centrales sino también más periféricas como Cartagena o Guadalajara aunque sean muy importantes con una vocación democratizadora en el acceso a la cultura y promotora como he dicho de turismo cultural de identidades creativas etcétera aquí ¿no? bien por ejemplo para las primeras políticas las políticas que hemos observado las que he hablado que se repiten en ferias y festivales que son políticas recursivas de autolegitimación de lo literario es decir básicamente paneles y conferencias dedicadas a recordarnos lo importante que es la literatura que la literatura está viva y tiene una función social aquí por ejemplo lo encontramos desde la misma portada de los programas de los festivales ¿no? si os fijáis el G.I. Festival de Cartagena de India claramente se aviene a la diversidad cultural nos está llamando desde el esotismo ¿no? en ese afán democratizador ¿no? una mujer sonriente que está muy vinculado a esa expansión de la cultura literaria en cambio FILBA es todo lo contrario en el FILBA de Buenos Aires tenemos una idea muy conmopolita de la literatura donde lo que importa son los temas y los problemas no la diversidad cultural sino el debate crítico literario por ejemplo los temas que se repiten pues hay ediciones dedicadas aquí estudiado tanto el FILBA como el G.I. en los últimos 10 años pues sobre la crónica la importancia y el uso de la crónica en el FILBA la violencia el tema del cuerpo mesas y mesas dedicadas a crítica literaria a Roland Barthes tres ediciones dedicadas a Lulipó al tema de la impostura a la enfermedad o sea claramente muy dirigida a una comunidad letrada nos vamos al G.I. ¿y qué encontramos? pues primero nos encontramos temas como muy globales que van más allá de lo literario reflexiones sobre los derechos humanos sobre la importancia del medio ambiente la ecología la migración en las últimas tres ediciones el feminismo cuando ya vamos a actividades específicamente literarias ¿qué es lo que hay? reflexiones sobre los géneros más visibles el género negro el género gótico la novela gráfica la literatura de viajes y sobre todo la importancia enorme de la no ficción fijaos ¿no? en contraposición al FILBA acaba de crónica la crónica la crónica que es lo mismo pero ahí hay un uso latinoamericano del término y es muy interesante ver esto la segunda política que serían las políticas de biodiversidad de géneros menores por ejemplo no he puesto porque si no me alargaba mucho ya solo me quedan cinco minutos os puedo decir que en general hay un mínimo de un 10% de presencia de poesía en los festivales globales y locales en los locales incluso llega a veces al 20 y el 30% como en el caso del FILBA el 28% como en el caso del FILBA porque tenemos slam de poesía tenemos incluso ediciones dedicadas a la importancia de la poesía al diálogo performático de la poesía continuamente en cambio en el HATE Festival lo que prima sobre todo es la reflexión sobre la literatura y el periodismo la no ficción lo que decíamos antes el feminismo en las últimas ediciones aquí por ejemplo si vemos también incluso en políticas de igualdad veis aquí que hay una preocupación mayor por la invitación de mujeres en el en el FILBA en local que en el HATE Festival por ejemplo lo mismo ocurre con las ferias locales aquí tenéis la feria de Buenos Aires la furia del libro de Chile y la antifil del Perú o sea de nuevo Argentina es la más igualitaria la que más políticas de igualdad lleva a cabo en su programación de ferias y de festivales la tercera política que sería la de la performatividad o sea el diálogo de la literatura con otras artes aquí hecho como una nube de palabras destaca sobre todo la música es mucho más presente el diálogo de la literatura con otras artes por ejemplo en el FILBA en un 23% de los casos ¿por qué? porque el FILBA es muy experimental además tenemos pues diálogo de la literatura con la fotografía con los museos con vídeos performance en cambio en el GAY es muchísimo más clásico en ese sentido y entonces lo que nos encontramos es un 10% y sobre todo la mezcla se produce con la música con lo que produce más espectáculo o sea lo que es más democratizador por así decirlo y después el cine el cuarto que sería el tema de la espectacularización del escritor bueno aquí veis por ejemplo el porcentaje de escritores internacionales invitados al GAY y al FILBA de Buenos Aires es brutal el GAY o sea son todos escritores internacionales y esa verticalidad se nota como digo en que estos escritores internacionales son normalmente los cabezas de cartel ellos participan a través de entrevistas que es el género prevalente en los festivales globales es el género neoliberal por excelencia y digo porque nació en el siglo XIX y además esa cabeza de cartel o sea van acompañadas de una biografía donde se habla de los premios de los últimos libros de estos escritores frente al FILBA donde no existe cabeza de cartel existe siempre una figura que es la que dicta las palabras inaugurales pero después tenemos una heterarquía una horizontalidad total son mesas de debates como he dicho sobre temas y problemas del campo de diferentes maneras pero no existe esa jerarquía y por supuesto está muchísimo más centrada en Latinoamérica en escritores latinoamericanos sobre todo de Cono Sur y escritores nacionales por ejemplo aquí veis los tipos de escritores imitados a FILBA en verde los argentinos los latinoamericanos más imitados después los argentinos las mujeres en fin y después un último apunte quería hablar de la fetichización en FILBA y en el hate del escritor nacional y del valor influencia lo llamo así de figuras como García Márquez en el caso del hate de Cartagena de India y de Borges en el caso de FILBA en el hate festival hay homenajes en 7 de las 10 ediciones a García Márquez siempre hay mesas dedicadas a él al boom al realismo mágico o sea incluso la forma de presentarlo siempre en primer plano por supuesto con sus flores amarillas o con sus mariposas amarillas y de hecho siempre hay una sección o se repiten muchas de las ediciones no recuerdo si en todas ahora mismo secciones también dedicadas a la literatura y el periodismo a través de los usos que hizo García Márquez del periodismo en caso de FILBA básicamente podríamos decir que FILBA es un producto más de la led de Borges porque FILBA de alguna manera es como que lleva al extremo el famoso ensayo de Borges del escritor argentino y la tradición esos usos que hace cosmopolita con esos es exactamente igual y de la vanguardia la importancia de la vanguardia que tiene que aparece en casi todas las ediciones sobre todo desde 2015 y esto pues lleva su punto culmen por supuesto el ULIPO tiene también que ver esto los talleres de escritura experimental hasta que en 2018 pues como una butad cuando no se dio el premio Nobel por todos los escándalos que se dieron en la Academia Sueca pues los argentinos decidieron entregar el premio Nobel que no se le dio a Borges en su momento y dijeron pues toda una performance dedicada a Borges o sea que de alguna u otra manera también está presente y ya con esto termino muchísimas gracias he dejado ahí mi mail por si alguno de vosotros bueno pues tiene alguna consulta o en algún momento me quiere contactar o se anima a investigar sobre alguno de estos temas pues aquí me tenéis muchísimas gracias espero no haberme alargado gracias a ti Ana encantado de haberte escuchado ha sido una avalancha de información de perspectivas de puntos de vista de experiencias tenemos que enfrentarnos a todo lo que no sabemos a todo lo que no hemos percibido a través de tu de tu presentación conectamos con una gran cantidad de campos y de maneras de aproximarnos a lo literario que nos demuestran que a veces estamos demasiado centrados en formas tradicionales de ver el texto literario o la producción literaria y no percibimos este otro enclave de la producción simbólica en una realidad de mercado que ayuda a entender muchas cosas ¿verdad? como estamos intentando hacer en el libro también ver cómo todo esto se interioriza de alguna manera en la creación como a través de diversos grados y formas de conciencia el escritor comienza a asimilar la conciencia de la importancia de estos mecanismos y de alguna manera realizar también decisiones estéticas e ideológicas en relación con ese emplazamiento de lo literario en una realidad social y política etcétera bien creo que tenemos muchísimo para hablar seguramente hay muchas preguntas etcétera así que abrimos la posibilidad de conversar con Ana en este momento sí creo que Juan ¿no? ¿tienes una pregunta? Tengo una pregunta Adelante Hola Juan Muchísimas gracias Ana fantástica la presentación es de una de una capacidad omnicomprensiva y la mezcla entre pensamiento teórico y trabajo empírico es fenomenal o sea que nada más que admiración pero gracias que tú me digas eso pero quiero hacerte una pregunta puntuda como diríamos nosotros en Chile la pregunta puntuda es digamos que lo común lo descubrieron simultáneamente Hard y Negri y Amazon y Apple sí ok y entonces uno podría decir que la producción del prosumer el consumidor activo que produce es la contracara de la desaparición de la literatura del currículum escolar y de las formas de inculcación de lectura formal que como público y como capacidad es la condición fundante de toda literatura de todo público crítico en el presente y en el futuro y entonces las dos cosas se dan los jóvenes leen más que nunca leyeron los jóvenes pero lo que leen como lo leen y para que lo leen han cambiado completamente entonces me gustaría si te parece bien que que trataras de explicar este este hoyo grande allí en donde tu entusiasmo muy contagioso por cierto por la por la llamémoslo la comunalización de la producción del valor literario necesita ser contrastado con la forma en que esa misma producción de lo común es precisamente el artefacto o el medio a través del cual el capitalismo cognitivo es capaz de entrar en la producción de lo humano y producir valor económico claro es que yo creo que yo creo que tu pregunta es una pregunta caracol que ya tú mismo te has respondido al comienzo de 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 tu intervención o sea no hay una fuera del capital o sea cuando hablo de comunización no lo estoy planteando o sea lo estoy planteando más desde la noción de comunidad fíjate no de Tony sino de Espósito incluso de la comunidad inoperante como dije de Nancy claro la cuestión es que uno se da una se da cuenta al final de que va a pasar como no sé si te acuerdas ese textito de cortaza del fin del mundo del fin del mundo se llena de escribidores y de repente al final todo el mundo empieza a escribir compulsivamente y los océanos se anegan de libros publicados y no hay lectores es que o sea es que es así es que llega un momento en el que esa comunidad letrada es una comunidad también de productora de literatura entonces o sea esa comunidad lectora de literatura es una comunidad eminentemente atravesada por el capital o sea yo en ese sentido siempre cito una frase muy conocida de Libertela que siempre conocerás todo interlocutor es un mercado o sea en los festivales en los festivales de poesía los más pequeñitos están totalmente atravesados de mercado y justamente la paradoja que tú has revelado al comienzo de tu intervención es esa que se creen justamente fuera de lo comercial pero hay comercio lo que pasa es que el comercio es otro es una cuestión de escala es otra cosa pero por supuesto que hay no creo a ver es que yo tengo una perspectiva totalmente materialista Juan entonces a mí lo que justamente me gusta revelar es la necesidad que tienen estos artefactos de reivindicar la autonomía de la literatura cuando sí pero por qué lo que decía pero por qué necesitan decir que la que la literatura es autónoma que está al margen de o es o es incluso heterónoma si utilizamos en términos de Pierre Bourdieu lo necesitan para autolegitimarse Juan o sea es decir hay una autolegitimación porque también hay un apoyo cuando lo que estamos hablando simplemente o para mí de lo que se trata simplemente es de que realmente como te has dicho con lo común ha llegado a Amazon pero también ha llegado la profesión esto es que no me ha dado tiempo de hablarlo pero la profesionalización de la literatura esa excepcionalidad económica se está perdiendo porque con los másteres de escritura creativa justamente se está profesionalizando a escritores que van a enseñar en otros másteres y en otros talleres a ser escritor o sea algo que hace 80 años era casi impensable o sea porque uno nacía como un genio creador siendo escritor casi como como con el fútbol o sea eso pasa con el fútbol y con los escritores o sea tienes que tener como un talento especial y uno no puede aprender a escribir o sea uno no puede llegar a ser Messi con la técnica porque incluso si lo haces con la técnica uy o sea se pierde como esa aura romántica que se necesita y se perpetúa a pesar de esta profesionalización a todos los niveles que va aparejada de una por otro lado de una precarización también profesionalización ya hay en España hasta másteres de crítica literaria y cultural y yo digo pues estamos los filólogos y no es en Estados Unidos pero no no o sea hay másteres que patrocinan medios no voy a decir pero bueno el cultural del mundo medios editoriales o sea por supuesto siempre ha habido másteres de edición que están muy ligados a la asesoría literaria o sea decir a los agentes culturales entonces el campo se va profesionalizando porque el capitalismo porque justamente obliga a profesionalizar justamente a que pensemos cuánto vale la hora de un escritor que esa es la pregunta que finalmente entonces claro o sea esa comunización literaria es una comunización recursiva centrada en la propia producción y consumo de literatura para la comunidad porque lo que hacen falta justamente son políticas educativas que trasciendan esa comunidad letrada porque esa comunidad es que somos nosotros Juan que es una comunidad elitista o sea hablamos de la función social de la literatura continuamente entonces pero pero quién consume quién quién produce y consume quiénes lo hacen no sé te he respondido si es que por supuesto y Nacho está esperando ah vale yo también Nacho adelante no adelante tú primero Ana muchas gracias es un trabajo espectacular no tengo un par de preguntas me gustaría escuchar tu opinión sobre dos factores pensando en lo que hablaste el primero que quise es una pregunta que viene de la perspectiva mexicana es el rol desigual de los estados en términos de los gobiernos en la promoción de estos elementos obviamente mucho de lo que hablas en México está completamente sustentado por el subsidio del estado no hay editorial independiente que no tenga una beca del gobierno pero en otros lados no existen necesariamente los este los lugares en los cuales se pueda producir esa financiación de la misma manera y eso creen equidades pero también es cierto que y aquí viene la segunda pregunta subsidian otra cosa que es importante que es la desigualdad en la distribución exacto entonces me gustaría que hablaras un poco por ejemplo se pueden producir ferias de libro pero es imposible conseguir un libro digamos de la zona andina en México a menos que pongas el pie físicamente en la feria de libro de Guadalajara entonces esa esas irregularidades en la distribución articular de manera paradójica a un mercado capitalista intensificado que a veces a veces uno se pregunta cómo es posible que estas corporaciones como Penguin publiquen libros que después no venden no hubo perdón nada más una cosa que me me lamenté hubo incluso una escritora mexicana Adriana Díaz Enciso que aquí publicó un largo ensayo sobre una novela que publicó con Alfaguara y nunca se vendió entonces todos esos esas paradojas me interesa escucharte un poco sobre bueno además es que el caso de México madre mía es que bueno es el el país con más ferias del libro de América Latina es increíble efectivamente el tema del Estado y eso lo hemos sufrido bueno Tiffany María José Marta que están por aquí en el proyecto Ecoedit muchísimo con las editoriales independientes mexicanas porque las que teníamos hace dos años cuando hemos vuelto a la segunda etapa del proyecto habían desaparecido porque de repente no habían tenido subsidio estatal claro por eso nosotros por esa problemática Nacho nosotros pusimos como uno de los valores de coedición que al menos o sea que tuvieran un 50% de capital privado porque claro que tú lo has dicho o sea si tienen un sustento estatal además en el caso de España es como muy claro porque aquí es si tú tienes un sustento de una comunidad autónoma pues obviamente vas a privilegiar determinadas literaturas nacionales con determinadas ideologías donde queda ahí la independencia esta es una pregunta una pregunta muy debatida por nuestro proyecto decidimos resolverla de esa manera salomónica pero está ahí y la desigualdad de la distribución bueno Piglia decía siempre que en el siglo XXI viajan muchísimo más los escritores que los libros y es verdad o sea para conseguir determinados libros tienes que ir a una feria y por supuesto los escritores o sea los libros no viajan transnacionalmente ni tampoco interesa porque o sea de alguna manera las grandes compañías pues se comportan como el capitalismo o sea necesitan acumular acumular capital simbólico aunque no se venda exactamente igual la cuestión es cómo expandirse expandir 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 que es lo que ha suceso y expandirse y que no se venda por eso citaba este librito de Rosa Beltrán que conocerás ¿no? ¿te acuerdas? esos bestsellers con esos libros que eran como los cuerpos muertos es un libro maravilloso y la autodición es exactamente lo mismo es exactamente los libros libros que no se distribuyen o sea es que editar es tan barato hoy día cualquiera edita cualquiera maqueta o sea tú bueno además es como no sé si existe también en América Latina el dicho este de que antes de morirse hay que publicar un libro plantar un hablo y tener un hijo esta cosa bueno esto se ha llevado el tema en España muchísima gente que se jubila y publica libros entonces pagas mil euros tienes un libro que está más que editado haces no sé cien cincuenta ejemplares que el día de la presentación directamente te compras tus diez amigos porque te quieren y que nunca se han leído ni se van a leer entonces tenemos una exasperación también de los modos de producción típico del capitalismo de Marx que decía el capitalismo no es consumo es sobre todo modos de producción lo importante y ahí las editoriales creo que son súper significantes y significativas porque también hay un problema de obsolescencia y cada vez tenemos menos lectores lo que decía Juan porque además cada vez la comunidad letrada al ser más especializada es más productora de literatura entonces ahí entramos en la rueda del hámster he respondido es que yo a veces como que me sí y Ana yo creo que hay acá en esto y lo pensé también después de la presentación de Gustavo que no hubo tiempo de continuar la charla mucho más hay un tema que se cae de su peso que es el tema de la crítica porque ahora los polos digamos de producción recepción y hasta distribución del libro se están abordando como tú lo acabas de hacer que pusieron otros compañeros en las presentaciones y hay cantidad de libros que van por esta vía de la nueva sociología o materialización del producto literario pero qué pasa con la crítica o sea y tú has tocado el tema del valor que enfrentamos cuando en el armado de nuestro libro pensando estaba yo pensando que el tema realmente del valor pero del valor estético ha sido una de esas calles sin salida la cual América Latina como otros transitaron hasta llegar al al final del camino sin ninguna solución lo último creo al respecto oficialmente ocurrió con un artículo de Beatriz Carlos verdad que en su momento verdad sobre la cuestión del valor estético donde ella decía bueno por qué dejar la cuestión del valor a la burguesía por qué dejado a la cultura dominante etcétera cómo establecer un criterio de valor con toda esta cuestión de la materialización del valor que tú has hecho tan apropiadamente qué pasa entonces con el juicio ya no se puede nunca más hablar de una buena literatura y una mala literatura cuáles serían los criterios que permiten definir eso si son si tenemos solamente indicadores materiales que dicen por ejemplo que funcionan de la siguiente manera si alguien ha publicado tres o cuatro libros de poesía es poeta verdad en la música latina pasa mucho aunque sea que se los publicó él mismo en un miniógrafo en el garage verdad pero es poeta digamos y podría ser poeta pero de pronto tú ves que la calidad de la producción whatever that means porque lo de la calidad también es una cosa que es tan subjetiva y depende del gusto etcétera o sea caemos ahí en un callejón sin salida donde es imposible establecer un criterio de calidad literaria de calidad poética etcétera y se ha perdido para siempre por como efecto de la pluralización o de la infinita digamos del libro o de la producción literaria es un yo lo veo como un problema a lo mejor es un resabio digamos de la crítica moderna pero no veo que esto esté siendo enfrentado de ninguna manera y creo que esa es la razón por la cual la crítica literaria yo creo que está en un pésimo momento de su existencia yo creo que prácticamente es una de las áreas de los estudios humanísticos que tiene menos para decir tal como están las cosas ¿qué te parece Ana? pues mira pues que nos hemos metido en un jardín a ver vamos a ver efectivamente y esto lo hemos discutido en el libro el problema del valor estético asociado justamente a ese elitismo pues ha llevado claro tú misma lo has señalado por una parte claro cuando hay una democratización o sea cuando de repente se pierden quiénes son quiénes son los grandes constructores y hacedores del gusto literario y del valor siempre ha sido una mesocracia masculina hombre eurocéntrica que ha estado del lado de ciertas instituciones literarias de la academia de determinados premios nosotros antes en un mapa sabíamos muy bien hasta hace 40 años quién tasaba el valor estético un valor estético que claro que está asociado al close reading o sea a la escritura en el momento que cae ese close reading porque claro hoy día yo esto es una cosa que hablamos mucho en clase con mis doctorandos el valor estético claro el valor estético en poesía se da como por sentado porque justamente se da como por sentado por la forma poética el valor estético en narrativa se da justamente con un ejercicio hermenéutico o sea ese ejercicio que era el que hacíamos con toda la literatura de la primera mitad del siglo XX cuando leías no sé escritor fracasado de Roberto Pedro Páramo los adioses de Onetti eran libros que a ti te enseñaban lo que era el valor estético te enseñaban lo que era la construcción narrativa te enseñaban lo que es la tensión entre lenguaje y silencio te enseñaban cómo se construye el sentido en literatura dónde está la verdad cuál es la importancia del final Wayne Wood y su narrador no fiable el punto todo lo que sabemos de lo que es el valor estético que es algo que yo creo que no sé si en Estados Unidos seguís practicando pero que en España cada vez se practica menos incluso las aulas universitarias o sea eso ha sido desplazado poco a poco por una especie de comentario muy vago de texto también como tú has dicho fagocitado por la teoría y por ciertas teorías entonces el texto es cada vez más pretexto y además esto se une a la importancia tan grande de la lengua a que la lengua usa de la literatura como una especie de laboratorio donde vamos a ver cómo se practica un cierto lenguaje especializado pues eso es un problema pero como he dicho antes para mí no significa que todo valga sino que hay que saber expresar muy bien desde dónde o sea la verdad se dice de muchas maneras o la verdad para quién o sea la verdad se dice de muchas maneras el valor estético se dice de muchas maneras lo que pasa que el valor que ahora ya no dice el valor estético la academia y nuestras herramientas para decir el valor estético ya no le interesan a nadie porque son herramientas que no comprende la gente no las comprende o sea ellos comprenden simplemente son otros valores que son los valores de la elegibilidad y entonces el valor el valor estético el valor de lo bueno te lo dice Bogotá 39 o ahora que acaba de salir y Gustavo sabe muchísimo de eso y me encantaría que Gustavo participara porque lo va a decir mucho mejor que yo y Granta te está diciendo que esto es un buen libro y ahora entonces tú y yo nos ponemos a a leernos no sé quién está ahí Martín algunos de los que estén ahí y decimos vamos a hacer un ejercicio vamos a calibrar el valor estético vamos a hacerlo primero desde una política de la literatura y después desde un ejercicio de hermenéutica de entender también donde hay una ideología que o sea la estética es una ideología vamos a hacerlo ¿qué pasa ahí? o sea esa es la pregunta no sé bueno está ahí Gustavo levantando la mano Gustavo quieres estaba Gael primero lo mismo Gael hola ¿qué tal? ¿qué tal? ¿es sobre este tema? no en realidad no entonces puedo dejar a Gustavo dejemos que Gustavo intervenga para particularlo aquí simplemente por agradecerle Ana la conferencia yo creo que ella mete el dedo en un problema que es el problema para mí que es la producción de valor y que habría que pensar en las diversas instancias que ella ha presentado sin lugar a duda también habría que pensarlo un poquito como no lo pude decir la semana pasada pero quizá podríamos discutirlo más tarde sobre los términos de fungibilidad entre valor simbólico y valor económico que es un punto que hay que que hay que pensar este porque este es un punto que me parece muy importante y cuando Nacho hablaba de editoriales que están dispuestas a perder dinero este quizá no estamos hablando exactamente de valor económico no sé si me estoy explicando este la apuesta por el capital simbólico es también la apuesta por un capital económico diferido exacto por una diferido entonces creo que esa producción de valor hay que pensarla en términos de fungibilidad entre esos dos entre esos dos territorios yo creo que es importante ver eso Ana y y pienso también antes de que lleguemos a a la lista de granta que con la que yo tampoco estoy de acuerdo ya dije la semana pasada las razones por las cuales no estoy de acuerdo con esa lista antes de llegar a eso hay toda una serie de instancias mediadoras antes de que se produzcan incluso el libro como libro que ya están produciendo valor este y yo no pude entrar la semana pasada a mencionarla pero están las agencias de scouting por ejemplo desde comienzos de siglo que se han convertido en las agencias que preproducen valor sobre la base de la tasación de los manuscritos una tasación que incluye criterios estéticos como los que tú estás mencionando que incluye también criterios sociales cuál es el posicionamiento del autor por ejemplo con respecto a cuestiones como el feminismo el aborto la el el cambio climático este la toda esa serie de la diversidad el racismo etcétera etcétera lo que están haciendo los scouts es trabajar ese espacio y allí este es un punto en el que no estamos de acuerdo o podemos estar de acuerdo pero quizás en la manera en que tú lo presentaste yo creo que entre la producción del libro y la producción del valor del libro y el autor no hay la la diferencia que tú estás creando yo creo que que el autor es un poco un efecto de la producción de valor que ya viene desde del momento en que el manuscrito se convierte en libro una manera de decirlo así este ok yo estoy de acuerdo con eso o sea a lo aira primero publicar y después escribir sí pero volviendo para el punto central yo creo que es un momento importante lo que tú estás diciendo sobre la producción de valor y yo creo que la dificultad con la que nos estamos enfrentando es esa cómo se produce valor hoy yo no creo que la universidad haya perdido todos los espacios yo no lo creo y no lo creo porque veo con algunos de los premios principales que se dan como el premio observante el premio formento los premios por ejemplo que se dan en la feria de guadalajara hay una presencia de universitarios que el criterio de los universitarios es solicitado regularmente para ese tipo de premiaciones no estamos hablando de los pequeños premios sino premios realmente que crean canon o que crean una lista de autores como la lista de guadalajara o la lista del formentor o la lista del cervantes allí los universitarios somos solicitados seguimos siendo solicitados como especialistas y creo que no hemos desaparecido totalmente del mapa lo que sí veo un poco más más debilitado es todo el papel de la crítica digamos del lugar de los críticos universitarios en el espacio público eso sí en eso sí estoy de acuerdo yo recuerdo cuando yo llegué a Francia que Roland Barthes escribía todavía en Le Monde recuerdo artículos de Roland Barthes en Le Monde como recuerdo artículos de otros universitarios que escribían sobre crítica de autores contemporáneos en el periódico y que consideraban que eso era parte de sus obligaciones como universitarios de participar en la discusión de valor que es la taxación de la literatura soy un poquito menos escéptico que tú desde ese punto de vista creo que todavía hay espacios para eso y creo que Mabel que hay circuitos todavía donde la discusión sobre el valor de lo literario existe como por ejemplo dentro de los propios escritores entre los propios escritores sí hay una taxación es decir hay mucha gente que puede vender miles de libros pero cuyo lugar dentro de la por así decirlo dentro de la república literaria es exterior y hay gente que puede que no venda tantos libros pero que está reconocida como Aira por ejemplo que tiene un enorme reconocimiento entre los escritores aunque sus ventas sean muy bajas y aunque no sea un escritor como un público enorme yo creo que todavía hay circuitos es cosa de es cosa de justamente de mapear esos circuitos de la producción de valor y por eso lo que tú estás haciendo me interesa tanto Ana y tú lo sabes además pero es una conversación o yo te invitaría cuando puedas a leer el último artículo de Nacho sobre la novela American Dirt y yo creo que es un gran trabajo también en ese campo de cómo se produce el valor cómo se está generando es una de las cosas sobre la que nosotros podríamos volver luego a un congreso o en algún encuentro porque creo que allí estamos tocando algo que es importante para todos totalmente de acuerdo con esa fungibilidad también totalmente de acuerdo con que por supuesto no hemos desaparecido pero sí hemos desaparecido de la esfera pública que es lo que yo he dicho en la charla Gustavo y eso es tristísimo porque realmente hasta hace relativamente poco efectivamente por lo menos en España tú podías abrir no voy a nombrar determinados suplementos cultulares donde había críticos de referencia que eran un faro o sea que te hacían una reseña y directamente tú sabías y tú comprabas ese libro y eso pues se ha perdido a eso me refería pero también por otro lado creo que no solo los escritores creo que también en las aulas universitarias hay un ejercicio de valoración estética continua y de resistencia bueno los másteres de escritura creativa eso es así en cuanto a la autoria y al libro bueno sé que esta butada que hace aire con Lamborghini pero sí creo que hay un desplazamiento del aura del libro al autor muy clara y que lo que se consume en primera instancia es el escritor en estos espacios que yo estoy hablando y lo que interesa es la figura del escritor y esa fetichización y ese espectáculo y además hasta cierto hasta el punto de que yo lo voy notando incluso con mis estudiantes Gustavo y es que cada vez más utilizan como soporte crítico la propia crítica que o sea la intervención del espacio biográfico del escritor o sea el escritor también está ocupando cada vez más el espacio de la crítica ya no solo es voy a hacer un marco de elegibilidad para mi obra sino es que hago un marco de elegibilidad que eso lo han hecho las Borges y la estrategia Borges también muy exasperada y eso pues es algo que también claro o sea los críticos los escritores son críticos lucidísimos y justamente ponen en valor la estética pero sí creo que hay un un desplazamiento claro de laura de un sentido a otro y que lo que se consume no es no es literatura como esa experiencia como forma de pensamiento sino otra experiencia que esa experiencia comunal que tiene que ver con el contacto con el escritor y con los espacios de profesionalización y de producción de la escritura ¿te he contestado Gustavo? ¿Gael? Ok ya se desplazó la conversación entonces no sé si regresara a lo que yo tenía la duda que yo tenía pero bueno tengo dos preguntas muy breves la primera tiene que ver con si en tu trabajo que me parece maravilloso también coincido con Juan Poblete en el equilibrio que tiene entre la teoría y el trabajo empírico es espectacular ¿no? y mi pregunta tiene que ver si en este mapeo lo que estás haciendo consideras porque hablas mucho de las comunidades lectoras ¿no? y del espacio de lectura como un espacio privilegiado pero me parece que también hay un espacio de lectura que ocurre no necesariamente en un espacio privilegiado o un de una comunidad privilegiada sino también en tiempos muertos de trabajos trabajos mucho más comunes no necesariamente intelectuales como no sé en una tienda un policía que lee cualquier tipo de trabajo donde tienes un espacio muerto de ocupación y que recurres a la lectura y me pregunto ¿cómo integrarías esa parte que no forma parte de la totalidad y que no tampoco participa de un debate cómo se incluiría en este estudio por una parte y paso a la otra pregunta que tengo muy rápido si es que hay tiempo y tiene que ver con mencionas que se edita mucho y quiero aclarar quiero preguntar si te refieres a que se publica mucho o hay un trabajo mucho más amplio del editor porque yo tengo la impresión hace 10 años trabajaba en la edición y trabajaba en una revista que hacíamos reescribir muchísimo a los escritores que a los que menos les gustaba reescribir sus textos porque al escritor no le gusta reescribir su texto pero la reescritura es un trabajo súper importante entre el editor y el escritor y me parece que es algo que completamente se está perdiendo que el colaborador manda su texto y se publica tal cual el autor manda su texto y se publica tal cual ¿y qué piensas de eso? gracias por tu generosidad y por tus palabras a ver yo es que he definido la comunidad letrada desde estos espacios como la edición independiente ¿vale? y la cultura literaria la feria y los festivales donde hay estudios sociológicos bueno millones de estudios como ha dicho Mabel en inglés sobre todo millones hechos donde está muy claro qué tipo qué tipo o sea estoy dando un 70 un 80 a lo mejor hay otro público qué tipo de público va a estas ferias a estos festivales o forma parte de estas comunidades que se raciman alrededor de determinadas editoriales independientes que son estas comunidades letradas que bueno que lo llamo así porque establezco un diálogo directo con Ángel Rama pero por supuesto hay otros mil millones de tipos de lectores ¿no? por supuesto o sea no me no me interesan en este trabajo pero porque no los considero o sea a raíz de esos artículos yo no he hecho trabajo de campo con audiencias o sea no me he ido a los festivales para preguntar porque se hacen continuamente sobre todo en la academia australiana cada año hacen mucho mucho trabajo de campo sobre eso y se puede ver además como en los últimos años eso también es bueno es que hay tanto que hablar la virtualización y ahora los festivales que se están poniendo de moda digitales por Twitter y no sé qué en los últimos años cada vez existe más gente joven eso también es esperanzador además me ha quedado como una cosa Gustavo yo no he querido ser pesimista al revés yo lo que creo es que toda la cultura o sea todo lo que está pasando ahora es algo magnífico para la literatura o sea que estamos abriendo más puertas que nunca que la literatura o sea quizás es porque yo he estado como muy cerca de ciertos debates que se han hecho en la última década tú conoces bien porque vienen de Francia Gustavo sobre la muerte de la literatura lo literario la crítica no sé qué no sé cuánto y justamente me parece que eso solo se lo pregunta la propia crítica que la sociedad que eso de literatura la sociedad dice lo contrario la literatura está viva o sea y hay cultura literaria puede ser otra cosa ¿no? se transforma nosotros estamos ahí nosotros nosotras tenemos la misión de poder de calibrar de ver qué valores se están produciendo ahí para el futuro claro valores que van a ser contingentes porque ya ni la idea de canon ni la idea porque es todo como tan 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 contingente que nos dura el canon dos años o tres años ¿no? sabemos que tenemos que cambiar de paradigma que hay muchas categorías zombis que ya no nos funcionan como la de obra o incluso yo que sé como la de pero bueno que me voy a enrollar y la segunda pregunta ¿cuál era? Gael, perdona tenía que ver con el trabajo del editor me refería a publicar y estoy a ver estoy de acuerdo porque sí he entrevistado a muchos editores y a muchas editoras y efectivamente eso se está perdiendo tal y parte de ciertas editoriales que no que justamente ponen en valor eso y por eso también se produce el fenómeno de los escritores bicéfalos ¿no? que también se está viendo como cada vez y esto también lo sabe Gustavo hay más escritores que se deciden a publicar sus primeras sus obras en editoriales independientes también por lo que decía Gustavo Guerrero ¿no? porque el capital simbólico importa y entonces la edición independiente también está ganando cada vez mucho más espacio ¿no? y publicar en sexto piso y en terna cadencia mola tenemos Loris será la última pregunta porque estamos en la hora entonces Loris sí hola hola Ana es tu traductora sí un gusto conocerte virtualmente y muchas gracias por una presentación estupenda realmente te quería preguntar bueno mi pregunta vuelve a lo que estamos hablando antes un poco sobre la producción del valor y la democratización de la literatura y cómo establecer este criterio ¿no? del valor literario y estaba pensando te quería preguntar hasta qué punto con todo ese trabajo importante en cuanto a la sociología de la literatura estoy pensando hasta qué punto vuelve también importante pensar o tomar ciertas herramientas de la antropología de la literatura porque estoy pensando particularmente en por ejemplo el libro de Magalí Rabassa sobre el Book and Movement creo que se llama y esa noción de con esta democratización que vemos de la literatura hasta qué punto realmente el valor literario solo lo podemos establecer y a estas alturas por medio de su rol como un nexo de relaciones sociales que es algo que creo que se establece en ese libro del Book and Movement como el objeto libro o digamos quizá algo como una feria o un festival de literatura pero en particular ella está pensando en el objeto libro como este objeto material que si no me equivoco ella está hablando de por qué entre todos esos medios digitales la gente todavía está creando esos objetos físicos para qué hacer eso y ella lo habla en términos de bueno es realmente el libro el objeto en sí quizá no importa tanto es realmente el estar en común el estar presentes unos con otros y este como un nexo de una comunidad de creación y entonces hasta qué punto realmente podemos solamente establecer ese valor literario a partir de la manera en que es el nexo de una comunidad ok tenemos un poquito tiempo entonces Ana sí o sea claro uno de los valores es ese valor de sociabilidad y el valor social que que da el libro y dentro de esa comunidad como decía sobre todo es el entendimiento de la literatura como una forma de vida estoy como de acuerdo en eso y eso no invalida que haya otros valores como el valor estético o el valor simbólico junto con el económico y que se conjugan es que la única cuestión es que ese ese valor estético y esa sociabilidad cada vez está mucho más estrechada y esa democratización y heterarquía hace que se diluyan porque al final nosotros siempre establecemos los valores en relación a y el valor estético simbólico siempre lo hemos establecido en el campo de la crítica de la literatura en relación a la tradición literaria ese ha sido a determinados usos del lenguaje por eso refería a muchas editoriales independientes que justamente están privilegiando como una manera de colonial por así decirlo la publicación de determinadas obras que pues tengan determinado lenguaje lenguaje que está muy incardinado en sus tradiciones literarias propias o sea porque tú estableces en fin creo que y también eso es una forma de ser comunidad bien creo que tenemos que terminar porque aquí tenemos el tiempo reservado les agradecemos muchísimo a todos su presencia a Ana una excelente presentación que dio lugar a tantas reflexiones y continuará en nuestras cabezas muchas gracias a todos y especialmente a Ana Gallego muchas gracias a vosotros me lo he pasado genial gracias a mi amiga y amigo me quedaría charlando no sé días muchas gracias Mabel por la oportunidad todos nosotros que pasen bien y gracias a todos chao gracias